Este episodio está patrocinado por todo el equipo de UNIUS, desde nuestro curador de memes, Carlos Julio, hasta nuestra editora, Andrea. Un aplauso para ellos. Por completo. Solo cúbrelo, en serio. No está bien. ¿Y ahora se ve profesional? Yo soy la hija de la señora Patricia. Y yo la hija de Pedro. Bienvenidos a UNIUS, en Noticiero Digital de Cato Media. Veamos los titulares. ¿Racismo es o no es? ¿Cómo va a ser racismo si es que estoy diciendo la verdad? El Maggi se metió en problemas raciales con la fiscal, pero también terminó confirmando un amorío. ¿Cama? ¿Qué? ¿Norero estaría vivo? El periodista Andrés Durán y un artículo de Primicia reviven la identidad alterna de Leandro Norero y ponen en duda su muerte. Atravesando el Cerro Blanco, Aquiles se contradice luego de tuitear sobre una nueva autopista que afectaría uno de los pocos espacios naturales de Guayaquil. Racismo es lo que muestra la evolución de una sociedad en temas de derechos civiles. Ecuador es un país racista, aunque ha mejorado en ciertos aspectos. Los chistes de David Reynoso ya son de gusto cuestionable. Ya tenemos anchors de noticias afrodescendientes, asambleístas afros y sobre todo una fiscal afro. No obstante, los dejo racistas aún están presentes. Si no, pregúntenle al Mashi. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡No! El expresidente publicó capturas de los chats de Norero en las que el patrón habla con Javier Jordán. Entre otras cosas, Norero le dice a Jordán que necesita un favor de parte del ruso que al parecer, y cito, vacilaba con la negra. El favor, bueno, textualmente dice que le diga a la negra que lo deje en paz a Ronald. Este se refería a Ronald, guerrero, juez de a quien fiscalía buscó destituir, pero ahí no termina. El Mashi enseguida tuiteó que el chat se refería directamente a Diana Salazar. A pesar de que en ninguna parte dice Diana o fiscal o siquiera Lady, sino esa palabra que no podemos repetir más. Desde luego, esto hizo que la fiscal publicara un comunicado acusando de racista al Mashi, a lo que respondió diciendo, ahora publicar las contradicciones de Diana Salazar es racista. ¡Negro! Y bueno, ya, digamos que si hay contradicciones en la fiscal, igual eso abre una puerta. Si la persona afro en cuestión es Diana, quiere decir que el ruso, entonces, si es Ronnie Aliaga, lo que quiere decir es que Ronnie y Diana tuvieron un amorío. ¡Ay, el amor! Sí, qué bestia el caso Metástasis ya parece más que Romeo y Julieta. Todo un enredo político con romances imposibilitados por dos bandas rivales. Este es el mejor país. Pero hablando del caso Metástasis, es momento de hablar de una de las nuevas teorías conspirativas alrededor del tema. ¿Que Leandro Norero podría seguir vivo? Es que resulta que el patrón ya fijó su muerte en época pandémica. No obstante, en estos días una publicación del portal Primicias y una investigación del periodista de Hoja de Ruta, Andrés Durán, vuelven a empujar esta salvajísima teoría. Y todo tendría que ver con el nombre Tircio Esteban Ávila Paulino. Bueno, este nombre era la identidad con la que Norero compraba propiedades durante su primer fallecimiento falso. Ahora el periodista Andrés Durán, mejor conocido como el chochólogo, mencionó en Twitter que Tircio al parecer habría comprado una de las propiedades de Norero cinco meses después de su muerte. Máxima conspiración. Pero nos vamos de lo divertido de conspirar a lo trágico que es ser un ser vivo en Guayaquil. ¿Qué yo le dije? Amiga, no se asuste que yo no soy ladrón. Y si tengo la cara, pero no lo soy. Ya cuando termine mi vacación, empiezo a robar. Es que no conforme con la delincuencia, el calor, el demencial transporte público, la imposibilidad de caminar en una ciudad que le da prioridad a los carros y lo difícil de encontrar un árbol que dé una sombrita en un día normal, el alcalde quiere atravesar una autopista por el Cerro Blanco. Así lo dijo en su tuit ayer. No obstante, el Ministerio de Ambiente lanzó su propio tuit con la misma foto, pero sin mención a la autopista, sino a proyectos ambientales para Guayaquil. Claro, nada más ambiental que unos cuantos kilómetros de refrescante de asfalto, aplastando unas cuantas casas de familias enteras de iguanas. Después de ser cuestionado en gajo en redes sociales, aquí les dijo, en cambio, que no era irracional y que no iba a atravesar ningún Cerro Blanco. Atraviese o no atraviese, la cosa se ve oscura para la fauna guayaquileña una vez más. Los árboles del bosque servimos de hogar a muchos animales, como tu hermana. Bueno, pero de andar atravesando los conjuntos habitacionales de zarigüeyas, jaguares, papagayos e iguanas, nos vamos a hablar de una de las personas que logra la Unión Nacional por la reacción que causa. Hablamos desde luego de Daniel Salcedo. Que venga el ejército y entonces me venga y me meta en cadena perpetua. Es que hoy fue a la audiencia donde alias Vegito pidió un habeas corpus. Bueno, aquí hay que recordar que Salcedo ha estado vinculado al tráfico de medicamentos en los hospitales durante la crisis de COVID que mató a mucha gente. Que estuvo vinculado a la corrupción en los hospitales, que abonó más a esas muertes y que ahora lo investigan en el caso metástasis. Dicho esto, Salcedo reclama que en esta nueva captura no le han dado ni agua. Pobrecito. Que bien por él. Necesita una pluma. Ni siquiera una pluma me han podido otorgar. El SNAI dijo, ¿cómo no he presentado un escrito? ¿Cómo puedo presentar un escrito si ni siquiera ahorita que estoy en pleno habeas corpus me pueden dar una pluma? En segundo lugar, el SNAI cuenta con un cuarto de monitoreo, por Dios. Tiene casi ocho cámaras en el SEMA de transitorio. ¿Qué les costaba presentar una prueba? Es tan facilito desmentir, pero no pueden porque no es mentira. Es verdad. Todo lo que se ha dicho con respecto al aislamiento, con respecto a la sanidad, con respecto al agua. Que presenten una foto donde me han dado una botella de agua. No pueden presentar. Solo han presentado escrito, porque eso es fácil de hacerlo, pero me han presentado una foto. Nada más que decir, señor juez. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí el cosito de la empatía se me va rápido cuando veo a este señor. Más rápido que decir, vive en otra realidad. Estamos en toque de queda y ustedes por acá afuera, amigo. ¿Cómo así? Aquí sapeando, hay que ser sapo, como los periodistas, así como ustedes están sapeando. Ustedes hagan nuestra realidad más bonita y pónganse amables en los comentarios, suscríbanse, compartan este video. Y sean decentes, así como este perrito poeta. Y ahora un poema. En el cielo están las estrellas, la luna y el sol, y en la tierra esta precisura que soy yo. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!